Sale pues pariente, ahí quedamos, ahí quedamos, continuamos, continuamos con más música, primera intervención de sus amigos Mayela y su plebada Vamos, vamos a enviar una canción que le gusta a mi compa Brian Soto, saludos a la raza y a la tinajera Esto se llama Se va muriendo mi alma y con mucho gusto cumplecemos, dice Por pensar que no volverías conmigo Y saber que tú ya tenés abrido Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí Que no lo lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Algo y alentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Y como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supiera amar Ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo viene y tú Que te ha acordado de mí Chiquitito Chiquitito Amo, chai Chiquitito 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 Chiquitito